Bueno, queridos amigos, estábamos hablando de la coca y estamos hablando de la drogadicción, que es uno de los elementos que conduce a unas degradaciones de la salud de los colombianos enormes. Eso no se tiene en cuenta, la salud en el pueblo colombiano. Doctor Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Doctor Forero, en los Estados Unidos hay alarma porque no cabe una aguja en un hospital. Están a reventar, están llenos los hospitales con el COVID prolongado y con el flu y pues con otras cosas anejas y eso en el país más rico y más poderoso de la Tierra. ¿Qué está pasando en los hospitales de Colombia? ¿Cuál es la situación real de la salud en Colombia? ¿Qué nos cuenta usted? Doctor Londoño, pues como lo hemos dicho en otras ocasiones en este mismo programa, pues lamentablemente tenemos a una persona que mientras era activista se dedicó a criticar prácticamente todo lo que estaba haciendo el gobierno anterior en materia de lucha contra el COVID. Porque una vez que llegó, pues lamentablemente ha distanciado mucho de esa forma tan dura de calificar lo que estaban haciendo otros y realmente ha tenido muy bajos resultados. De diferencia a lo que ocurre en Estados Unidos, donde pues seguramente se están mezclando, como usted bien lo decía, muchas situaciones. Obviamente ellos están en un invierno y eso pues el invierno trae otras enfermedades respiratorias, anejas, etcétera, etcétera. Aquí, pues posiblemente no hemos llegado a ese pico, pero lo que se ha dicho y lo que se ha planteado es que el ministerio tiene que tomar medidas para evitar que eso eventualmente suceda. Y lo cierto, y por eso le decía yo al principio que una cosa es lo que ella decía siendo activista y otra muy distinta es lo que hace siendo ministra, es que ella básicamente decía que era muy fácil identificar a las personas que por una bota razón no han querido vacunarse o no han querido ponerse algunos de los refuerzos que están disponibles. Y cuando uno revisa las cifras, doctor Londoño, de niveles de vacunación en el país desde que ella es ministra, a diferencia de lo que ella planteaba, pues lamentablemente hemos visto que ha habido una disminución en el número de vacunas inyectadas en Colombia. Es decir, eso que ella decía que era muy fácil identificar a esas personas, que se tenía que hacer un ejercicio de búsqueda activa, etcétera, etcétera, pues lamentablemente no lo vemos con ella y cada vez queda más claro que era mucho mejor el manejo que se tenía con el ministro Fernando Ruiz. Adicionalmente, doctor Londoño, lo que se habla, pues estos lo dicen los expertos, es que obviamente el virus va mutando y que cada vez se requieren, como entre comillas, unas actualizaciones de las vacunas disponibles. Eso pues se ha denominado como vacunas bivalentes y lamentablemente en Colombia todavía no hemos recibido ninguna y de hecho ha habido como falta de gestión por parte del ministerio. Pues no solamente no se están utilizando debidamente las vacunas que ya están en el país y que ayudan sobre todo a disminuir la fatalidad del virus, sino que adicionalmente las nuevas, entre comillas, las que tienen una actualización respecto a las cepas que se han generado con posterioridad, tampoco el ministerio está haciendo una acción clara para que Colombia las pueda recibir en el futuro cercano. Entonces, lamentablemente, doctor Londoño, pues a pesar de que esta señora había dicho que tenía todas las soluciones para casi todos los problemas en el sistema de salud de Colombia, lo que vemos es una persona que lamentablemente no tiene un buen manejo y que por cuenta de eso se está poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Doctor Forero, no es un secreto para nadie que a esta señora no le gustan las EPS y está proponiendo eliminarlas y en días pasados, no muy pasados, veíamos con alarma la noticia de que las EPS se están quejando de que el gobierno nacional no les está girando el dinero que corresponde y que están al borde de tener que decirle a sus asegurados, los hospitales y las clínicas que no tienen con qué atenderlos. ¿A eso se le ha dado la importancia que merece? ¿Será una cosa premeditada de la ministra o simple ineptitud y negligencia el que hace que estemos cortos de financiación para lo más importante que puede haber en un país que es su salud? Pues, doctor Londoño, yo creo que termina siendo una mezcla de ambas. Yo creo que es, por un lado, desconocimiento de la parte de la ministra de cómo funciona realmente el sistema. Uno lo que ve cuando uno ve sus intervenciones es precisamente eso. Ella no entiende todavía de manera clara cómo funciona el sistema. Uno ve que ella sigue operando en base a prejuicios y que ella prácticamente considera que eliminando ese actor del sistema de salud colombiano como por arte de magia se van a resolver todos los problemas. Algo que los que realmente conocen dicen que eso no va a suceder, que por el contrario se van a incrementar los problemas. Pero uno de los problemas que existe en Colombia es el tema de la falta de especialistas. Y por la falta de especialistas, a veces la asignación de algunas de las citas médicas con ellos pues obviamente se demora un tiempo. El problema es que con la eliminación de las EPS no se va a acabar el problema de la falta de especialistas. Adicionalmente hay un problema con la prestación del servicio en algunas zonas distantes de los centros poblados, en las zonas rurales y dispersas que habla la ministra. Efectivamente a veces hay una tensión distinta muchísimo más baja que la que se presta, por ejemplo, en Bogotá. Pero entonces lo que tenemos que ver como país, lo que tiene que ver el gobierno es cómo resuelve el problema allá en lugar de afectar donde está funcionando relativamente bien el sistema. Entonces, por un lado, es eso, doctor Rondonio, desconocimiento. Por otro lado, siento que hay mala fe. Vimos, por ejemplo, cómo el presidente de la República en un evento en Aracataca trataba de utilizar un indicador de la OECD que era el de mortalidad por cáncer de mama y decía que Colombia ocupaba uno de los peores lugares en ese indicador en la OECD. Lo que pasa es que la ministra le hizo leer al revés del indicador porque realmente cuando uno lo lee bien, uno se da cuenta que Colombia ocupa el lugar 7 entre el 34 o 42 países, dependiendo del año. Entonces, ahí uno dice también hay mala fe. Y usted nos preguntaba si hemos tratado de poner las alarmas oportunamente y la verdad es que lo hemos tratado de hacer, pero como este es un problema que no se materializa de manera inmediata, a veces no se tiene el ego que uno quisiera. Por eso son importantes esos pasos que usted nos da un poco para advertirle a la gente del riesgo que se corre. En la Comisión Sáptima de Cámara, doctor Rondonio, cuando se estaba discutiendo el tema del presupuesto, la ministra fue a la comisión y básicamente nos dijo que el ministro anterior había pedido un incremento adicional en el presupuesto de cerca de 8.1 billones de pesos, pero que ella no necesitaba tanto y que la UPC, que es como si fuera la prima del sistema de aseguramiento en salud, él pedía que creciera en 14.97 y que no, que ella consideraba que solamente debía crecer en 12. Ahí se puso el grito en el cielo del doctor Rondonio y yo creo que fue oportuno porque hace poquito, entonces la ministra tuvo que reconocer que debía subir más. Entonces definieron que iba a subir en un 16%. El problema del doctor Rondonio es que la ministra, por otros lados, junto con el gobierno ampliado, en este caso Gustavo Petro, pues le mete otras arandelas al sistema y lo pone en una situación financiera muy delicada. No sé si usted vio lo que pasó con el tema del SOAT, que pues se hace la rebaja del 50% y pues dicen que van a sacar los recursos del sistema de aseguramiento en salud. Entonces sí, incrementaron un poco el presupuesto, que está previsto que se incremente con la decisión presupuestal que van a hacer, pero el problema es que al mismo tiempo están haciendo populismo con los recursos de la salud, en este caso con el tema del 50% del SOAT y obviamente eso pone en una situación aún más precaria un sistema que ya tenía unas presiones financieras muy difíciles. Doctor Forero, siempre nos preguntamos los ciudadanos ¿qué efecto tiene la explosión del consumo de cocaína y de fentanilo entre el pueblo colombiano desde el punto de vista de salud? Eso enferma, eso trae consecuencias muy graves para la salud. Alguien está haciendo el estudio en los hospitales, en las clínicas, en los sistemas de salud de cuál es el efecto del consumo de drogas, de marihuana, de cocaína, de fentanilo, en la salud del pueblo colombiano y especialmente de la gente más joven. ¿Se está haciendo ese estudio? Pues, doctor Londoño, ahí le mentiría si dijera que tengo claridad sobre un estudio en particular. Generalmente las universidades están haciendo estudios de manera continua, pero en este caso yo debo confesarle que desconozco uno que estén adelantando de manera reciente, pero usted tiene toda la razón y es importante que se haga por las consecuencias sobre todo de largo plazo que puede tener el consumo de este tipo de sustancias. Pero le diría mentiras si le digo si conozco puntualmente un estudio de esa naturaleza en este momento. Bueno, pues hay que estar atentos a lo que está pasando. Se le dio vía libre a la siembra, al cultivo, a la producción de clorhidrato de cocaína y por supuesto a su tráfico. Uno no puede dejar libre, permitido, como cosa lícita mientras no se consiga un cultivo más productivo y luego atacarlo ya en las consecuencias que tiene en el tráfico. Todo quedó permitido con el discurso de Gustavo Petro y ahí estamos. Esa es la situación que tenemos y nos estamos convirtiendo de verdad, verdad en un narco país. ¡Qué horror! Y qué horror con una ministra que está muy enemiga de las EPS pero que no crea un sistema paralelo, un sistema sustituto que sea confiable. Pues al contrario, poner esto en manos de la ineficiencia del Estado que conocemos, pues es acabar de darle una puñalada al sistema de salud. Doctor Andrés Forero, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Como siempre, doctor Londoño, muchísimas gracias Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Demar, yo tengo que agradecer.